9 horas 49 minutos en Impulso Ciudad, acá en Ciudad FM, los estudios más importantes de Rivadavia. Y también son las 9 de la mañana con 49 y 9 grados. La temperatura, Eduardo... Todo 9. Todo 9. Como el Wayne. Todo 9. Las 9 y 49 con 9 segundos, 9 grados. Está fresco. Está fresco, aunque la sensación térmica recién era un poquito más baja. De 6 grados. De 6 grados. Son 3 grados menos que es peor que la temperatura, digamos. Porque generalmente la sensación térmica es la que regula o es la sensación subjetiva de lo que uno siente afuera. Por lo tanto, es la que nos va a decir... Exactamente. Y contanos cómo estás pasando esta mañana. Cómo pasás el frío acá en el departamento de Rivadavia, alrededor de donde nos estés escuchando. Al 2634-6239-69. ¿Qué estás haciendo? ¿Fuiste a trabajar? ¿Estás en tu casa? ¿Estás justamente escuchando la radio, haciendo tarea, estudiando? Porque, bueno, en esta semana hay mesa de exámenes en varios institutos de educación. Así que contanos en la mañana de Impulso Ciudad. Recordá que podés participar también de los premios que vamos a estar entregando el día viernes. Que van a ser justamente las entradas para el cine educal. Ya tenemos la cartelera en mano. Esta nueva cartelera que hay justamente para esta semana. Y bueno, ya vamos a estar repasando y adelantando un poco de lo que se va a estrenar a partir de mañana día jueves. También tenemos la orden de compra de la gente de la Manza Pizza. Y el desayuno de Aristóbulo Resto Bar. Muy buena la pizza, ¿eh? Sí, espectacular. Toda la gente que lo ha ido a buscar. La que ha ido, sin palabras. Nos ha hecho lo mismo. Sin palabras. Han quedado realmente espectacular. Exactamente. Nosotros, yo por mi parte no he tenido la oportunidad de probar todavía. Así que no puedo decir nada. No puedo corroborar eso. Pero yo confío en la gente que se ha ganado la entrada. Y que se ha ganado la orden de compra. Y que nos han contado luego por mensaje. Que espectacular la atención y obviamente la comida. También recordemos que tenemos las entradas para Jorge Drexler. Que se va a estar presentando en Mendoza en los próximos días. Así que, ¿qué estás esperando? Podés hacer de las dos opciones para participar. O la primera, entrar al WhatsApp al 1234-6239-69. Enviar tu mensaje ahí. Quiero participar por las entradas de Jorge Drexler. O la otra opción es ir a la página de Impulso Ciudad. Ponerle me gusta si aún no la has puesto. Y poner me gusta es algo primero que te va a brindar toda la información que tenemos ahí. Cuando subamos crónicas de noticias y demás. Vas a ser uno de los primeros en poder observar justamente la información. Y también poder compartir la publicación. Buscar la publicación de Jorge Drexler. Y comentar los tres últimos del DNI. Para que te puedas anotar para las entradas. Y le recordamos a la gente que, bueno, como testimonio de que las entradas es fehacientemente la gente puede entrar. Puede entrar a ver esos espectáculos internacionales. Ya nos mandaron el testimonio de anoche de que fue espectacular el recital de Ismael Serrano. Dos horas y un poquito más. Y bueno, es un testimonio de que... Era 11 estuvieron. Exactamente. Para que sepan que no es en la última. Exactamente. Para que sepa la audiencia. La audiencia. La audiencia que estoy hablando. La audiencia que nosotros lo que decimos lo cumplimos. Entonces, manda un mensaje al 2734-6239-69. Gánate la pizza que te va a cerrar. O la orden de compra, podemos decir, ¿no? De la manza pizza. De la manza pizza. Que está en Calle San Isidro, acá cerca de un gimnasio conocido. ¿Saben qué está llegando a Rivadavia? ¿Quién está llegando? Piñón Fijo está llegando a Rivadavia. Tenemos entrada también para eso. Tenemos entrada para Piñón Fijo que también está la publicación en la página de Impulso Ciudad. Hay personas que ya están comentando. Y vos, si tenés algún chiquitín conocido, algún familiar, tenés algún hijo o una hija que le gusta a Piñón Fijo, bueno, está llegando a Rivadavia e Impulso Ciudad Ciudad FM te regala entradas para que puedas ver este espectáculo. Escuchando Impulso Ciudad de Ciudad FM, tenés dos opciones. Informarte y pasarla bien. Y dentro de ese pasarla bien, bueno, esto a menos que hacemos nosotros esta forma de hacer el noticiero un poco más distendida y más conversada, que no es habitual en muchos noticieros de acá de Rivadavia. Y también ganar los premios, ¿no? Porque los premios por ahí, vos decís el fin de semana, quiero hacer algo distinto. Y puedo llevar a mi niño a ver a Piñón Fijo, cuando venga ahora a Piñón Fijo. Al cine. Si quiero ir a Mendoza y no gastar mucho, que las entradas a los shows son caras. Bueno. En este caso. En resumen, hay que... Hay que mandar... Escuchar Impulso Ciudad. Hay que escuchar Impulso Ciudad. Exactamente. Mandar un audio y decir las tres últimas lo que cuento con el nombre. Y te podés ganar cualquiera de estos premios importantes que hay. Repito la última vez. Y ya empezamos a entrar nuevamente en el ámbito de información. Dos, seis, tres, cuatro, sesenta y dos, treinta y nueve, sesenta y nueve. El número para mandar WhatsApp o mensaje de texto. Y sí, nos ponemos serios y empezamos a hablar de última noticia que hemos tenido en la jornada de este día miércoles. Asesinaron a un hombre en ciudad y luego quemaron su cuerpo. Información que se actualizó a las nueve de la mañana. El cuerpo calcinado de una persona fue hallado este día miércoles por la mañana en el barrio San Martín. El cadáver pertenece a un hombre. Fue una vecina la que alertó al 911 sobre el cuerpo que se encontraba en calle Paramillo al 2250. Pasillo ingreso a la manzana 50 monobloc Alto Mendoza de esa barriada. La primera hipótesis que se maneja es que la víctima fue asesinada y luego prendieron fuego el cuerpo para borrar las pruebas. Policía científica trabaja en lugar y cuando tengamos información obviamente oficial estaremos ampliando. Entonces es una de las noticias que lamentable noticia que tenemos que dar en este día miércoles. Asesinaron a un hombre en ciudad y luego quemaron su cuerpo para hasta el momento. La única hipótesis es borrar obviamente todas las pruebas posibles. Se desconoce el por qué. Así que seguramente al correr de las horas estaremos investigando y obviamente dando a conocer esta información. Ya aconteció otra noticia también que tiene en el ámbito de lo oficial. Es lamentable, ¿no, Eduardo? Sí. Escuchen este título. La encerró en una pieza, le cortó el cuello y abusó de ella. Ocurrió este martes en Tupungato. La mujer quedó internada y el hombre fue detenido. Una mujer vivió una pesadilla en su vivienda del barrio Jardín del Sauce en Tupungato. Según denunció un hombre, la encerró en una habitación, la amenazó, le cortó el cuello y abusó sexualmente de ella. Informan medios locales, la víctima de 38 años alcanzó a llamar al 911 para denunciar que un hombre la llevó engañada a una casa, la dejó encerrada en una habitación y bueno, luego ocurrió lo que te estamos contando. La mujer, en el mismo momento en el que pedía ayuda con desesperación, relató que el sujeto le cortó el cuello y él creía que estaba muerta y abusó sexualmente de ella. Personal de investigación y de la unidad especial de patrullaje de Tupungato se trasladó al lugar y encontró a ambos. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital de Las Heras, donde se le diagnosticó herida cortopunzante por arma blanca en el cuello y quedó internada en observación. En tanto, el atacante de 36 años fue detenido por intento de homicidio y abuso sexual. Otra noticia que también tenemos que dar en la mañana de este día, entonces la encerró en una habitación, le cortó el cuello y abusó de ella. Pero le salió mal porque no la pudo matar para no tener prueba. Ahora está fuera de peligro, digamos, y tiene todas las de perder a este señor que tendría que ir a la cárcel mil años, por lo menos. Exactamente. El hombre, al momento de cortarle el cuello, según datos policiales, él creyó que la había matado, abusó de ella sexualmente, pero la mujer seguramente ha estado en estado de inconsciencia del mismo dolor y demás que le tiene que haber producido este corte. Y bueno, menos mal que pudo llegar efectivo policial para detener al hombre de 36 años, que obviamente no se da a conocer el nombre, pero a transcurrir las horas sabremos de quién se trata otro caso de violencia hacia la mujer, en esta ocasión en el departamento de Tupungato. Tupungato. Este miércoles salió publicado en el boletín oficial decreto número 784, mediante el cual se aprueban los pliegos con las bases y condiciones para la licitación pública nacional para el otorgamiento de la concesión para la operación del servicio público de transporte regular de pasajeros del área metropolitana del Gran Mendoza, mediante Omnibus. Esa es toda la carátula del expediente. Licitación pública nacional para el otorgamiento de la concesión para la operación del servicio público de transporte regular de pasajeros del área metropolitana del Gran Mendoza, mediante Omnibus. Así que bastante larga la carátula, digamos, del expediente. Al mismo tiempo se facultó a la Secretaría de Servicios Públicos para que se convoque a esa licitación en base a los pliegos. Esta mañana Cornejo junto al Secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, realizarán el anuncio oficial de la publicación de los pliegos de la nueva licitación para la concesión del servicio público de pasajeros del área metropolitana. En este proceso comenzó en enero de este año con el anuncio del gobierno de un nuevo sistema de transporte y una audiencia pública que se realizó en el mes de febrero. En esa oportunidad la ONG protectora y el diputado provincial Mario Vadillo había presentado un pedido en unidad de la licitación, ya que denunciaban que durante el procedimiento no contó con la evaluación de impacto ambiental, obviamente, correspondiente a la normativa. O sea que no sabemos, ya está decretado, hay un decreto, el decreto 784 que licita el nuevo sistema de transporte público. Lo que quieren los mendocinos, los capitalinos en este caso, es sacar un poco ese, digamos, caudal de ómnibus contaminantes que hay en el microcentro y en el centro de Mendoza y sacarlo un poquito hacia los alrededores, hacia la periferia. También recordemos que hay mucha gente que trabaja en el centro y que por ahí tienen que caminar mucho para llegar a tomar ese colectivo lejos de la ciudad. Bueno, llega a la ciudad y está lejos del trabajo y va a tener que caminar más. Están en los dos puntos. Están en los dos puntos, ¿no? Que el colectivo entre a la ciudad, ya sea en calle de San Juan, que es muy céntrico, por ahí les complica un poco la vida a la gente que trabaja en el centro, pero descontamina. A la vez está eso. O sea que es medio compleja la situación. Es como si lo ponemos sobre la mesa. Imaginemos que acá en Rivadavia pasen por calle San Isidro, alrededor es, no sé, alrededor de 50 micros en una hora más o menos. Y bueno, eso obviamente complica, obviamente, toda la parte del sistema de contaminación, no solo atmosférico, sino también contaminación auditiva por el tema de la bocina, los ruidos y demás. En permanente ruido se encuentra la zona microcéntrica de Mendoza y esto es lo que obviamente se quejan todos los comerciantes, pero también por el otro lado. Los dos contaminantes. Sí, los dos contaminantes. El contaminante sonoro y el contaminante justamente que tiene que ver con los escapees de los vehículos. De la combustión que largan los colectivos. Es para analizar, también es para un tipo de debate esta postura. Y luego está el trabajador que quiere llegar a su trabajo rápido, como ha encontrado Alejandro, y que no se puede tomar el colectivo más en esta época donde, bueno, oscurece más temprano, en la mañana hasta las ocho y media, ocho, el sol todavía no aparece y es peligroso. Ahora yo le preguntaría al intendente de Capital, ¿qué le parece la contaminación visual o si tiene idea de lo que se trata? Porque siempre está haciendo hincapié o está muy quisquilloso con el tema de contaminación en todo sentido, pero los carteles de la entrada de Mendoza, que son pantallas de LEDs dinámicas, es contaminación visual porque son distractores de los conductores de los vehículos. Eso no lo debe haber visto, debe haber salido siempre, pero nunca ha entrado. O tal vez la gente que pone la plata para que salga en esas pantallas tapa lo que es esta información. Porque es muy caro alquilar una pantalla, una programación o una propaganda, mejor dicho, en esas pantallas. O sea que es un buen negocio, pero es contaminación visual. Diez horas, dos minutos. Alejandro, anticipanos a quién vamos a tener acá en los estudios dentro de un ratito nada más. Y dentro de un ratito vamos a tener al enólogo Andrés Albarracín, que es titular de la cartera de desarrollo económico de Rivadavia justamente, para que nos hablan un poquito de las actividades que están realizando, y bueno, que son actividades muy interesantes y muy importantes. La próxima actividad que va a realizarse en estos días es justamente liquidación de sueldo, si no me equivoco, que va a estar dictado por una persona que obviamente es profesional en esto, es idónea en esto, y se van a dar certificados, ya lo anticipamos, pero esperemos que, a ver qué otro anuncio nos dice el señor Andrés Albarracín, que el minuto va a estar en nuestros estudiosos. Seguí escuchando la mañana de Impulso Ciudad, temperatura actual 9 grados, asociación térmica de 7, sube un poquito la temperatura, la máxima para hoy va a ser de tan solo 14 grados, así que mañana fresca, pero le ponemos el calor con la música de nuestro operador a la 90.5. ¡Gracias!